¿Qué es lo que he estudiado y analizado del caso? Teniendo en cuenta eso que se le está señalando, que la fiscalía ha dicho que son presuntos contratos con el ELN para su seguridad y demás cosas que se estaban presentando en Arauca, ¿cuántos años de cárcel tendría que pagar el gobernador? No, pues ojalá que ninguno. La defensa está preparada para demostrar su inocencia a corto, a mediano y a largo plazo. La primera batalla es que no quede con medida de aseguramiento y la segunda es demostrar su inocencia. Aquí la fiscalía muchas veces se equivoca pensando que los gobernadores y alcaldes tienen el manejo de todo el tiempo contractual, de todos los contratistas, de todo lo que se hace con el dinero y resulta que los deberes de la gobernación y del gobernador están muy claramente marcados y habrá que probar que los incumplió, que yo veo bastante difícil. Justamente, abogado, dice la fiscalía por medio de un comunicado que hay delitos, financiación del terrorismo y de grupos de delincuencia organizada, administración de recursos relacionados con actividades terroristas y de la delincuencia organizada, contratos sin cumplimiento de requisitos legales. ¿Estos son graves delitos que se están en este momento dando al gobernador? Por supuesto, son unas acusaciones muy graves, pero también así de graves tendrá que tener la fiscalía la suficiencia evidencial y documental y testimonial para poder soportar su medida de aseguramiento. Vamos a verlo con calma, ahorita vendrán las audiencias, podremos mirar los elementos y contestarlos.